Y luego de que se conociera la decisión sobre las 11 y 30 de la mañana, más o menos varios sectores políticos reaccionaron al nombramiento de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación. El país político recibió la elección de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación como un buen mensaje por parte de la Corte Suprema de Justicia, luego de que ese cargo estuviera interino por más de ocho meses. Una de las peticiones a Barbosa es que a pesar de su estrecha relación con el presidente Iván Duque, sea independiente durante su gestión. Su mayor reto será ganarse la confianza de todos los colombianos y demostrar su independencia. Para eso le resultará muy útil recordar que su periodo trasciende al de este gobierno y que su gestión será evaluada por la historia y no por el actual partido de gobierno. Yo espero que a pesar de las afinidades políticas del nuevo fiscal, de garantías, de investigación imparcial. Desde el Centro Democrático resaltaron su perfil para asumir la dirección del ente acusador. Un hombre bueno, un hombre importante, un hombre preparado, inteligente, a quien le deseamos todos los éxitos y estamos seguros hará una gran labor. Con el presidente Duque son los rectores de la política criminal en el país y la persecución del delito. Otros sectores consideran que el nuevo fiscal tiene varios retos importantes como el esclarecimiento de asesinato de líderes sociales. Adelantar conjuntamente con el Congreso la agenda legislativa anticorrupción y tercero, trabajar de una manera articulada, complementaria con la justicia especial para la paz. El mensaje a la Corte luego de esta decisión es que supere la crisis que vive y que lo más pronto posible elija a los magistrados que hacen falta en la corporación.